Hola amigos, hola amigas, hola afición. Ya está aquí Zona Mixta después de esa semana de descanso por el puente y como cada miércoles a las 8 y media de la tarde regresamos a la antena de Manzanares 10 Televisión para hablar del deporte de nuestro pueblo de Manzanares. Y hoy lo hacemos además con un motivo especial, porque el domingo tenemos la carrera de Navidad y para calentar motores hemos invitado aquí a Lucía Sánchez de La Blanca, que es la monitora del grupo de running Manzagatas. Va a estar en nuestro banquillo sentada dentro de unos minutos. También vamos a tener a Noelia Jareño, a nuestra psicóloga deportiva de cabecera, con una nueva entrega de Deportivamente. Y muchas cosas más van a pasar en este programa número 7 de la tercera temporada de Zona Mixta. Un programa, por cierto, que es el número 50 de nuestra andadura desde que empezamos hace más de año y medio aquí en Manzanares 10 Televisión. Así que no nos dilatamos más, porque ya... Y vamos con la actualidad del Manzanares Fútbol Sala, que pasa por esa racha negativa de resultados que atraviesa el conjunto azulón. Y es que el sábado pasado volvió a perder tercera derrota consecutiva, esta en Tierras Gallegas. Vamos con la crónica. La baja efectividad goleadora volvió a pasarle factura al quesos el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala en su visita del sábado a Galicia. Y eso que su partido frente al Noia Portus Apostoli se puso de cara, con los azulones dominando el juego, gozando de numerosas ocasiones y consiguiendo adelantarse en el marcador al filo del descanso gracias a un zurdazo de cortés a la escuadra. Pero en la segunda mitad, los noyeses se volcaron en ataque. Y aunque los manzanareños supieron mantener a raya las acometidas de su rival, Pirata hizo el empate en el minuto 31 tras bolear un saque de banda que rebotó en Daniel. El pivot con Kense pudo sacarse la espina poco después, pero sus disparos, tres prácticamente consecutivos, no encontraron portería o se toparon con Enrique. Sí acertó Altamirano, que le dio la vuelta al partido a falta de algo menos de seis minutos. Este jarro de agua fría no tardó mucho en convertirse en agua helada, porque justo a continuación Matamoros fue expulsado por una fuerte entrada. El manzanares fútbol sala supo entonces aguantar los dos minutos que jugó en inferioridad, aunque apenas tuvo tiempo para ejecutar su juego de cinco, por lo que el choque finalizó en 2 a 1. Marcando un gol es muy complicado ganar, muy complicado. Tenemos que mejorar en eso y hay que seguir trabajando, generar más ocasiones todavía, mejorar la finalización. No nos queda otra que seguir. Seguir luchando es un momento complicado para nosotros y hay que ser fuertes mentalmente, porque la verdad es que los chavales lo dan todo, le ponen toda la actitud del mundo, son disciplinados, pero nos está faltando siempre algo. Y hay que trabajar para mejorar, no nos queda otra. El nivel de la competición es el que es, no nos está dando y tenemos que dar un salto. A pesar de su tercera derrota consecutiva, el queso es el Hidalgo Manzanares fútbol sala sigue fuera de los puestos de descenso. Eso sí, el margen de error se ha reducido a cero. Tiene 12 puntos, los mismos que los dos equipos que ahora mismo ocupan el farolillo rojo de la clasificación. En Manzanares fútbol sala, por cierto, que no está nada contento con el arbitraje sufrido en el derbi contra el Valdepeñas durante el puente y el lunes organizó una rueda de prensa a su junta directiva para quejarse de esta labor arbitral. Así que confiemos en que cambie la situación, tanto en el campo como fuera del campo, y nuestro equipo vuelva a ganar. Este fin de semana tiene una buena oportunidad para ello, aunque el rival va a ser difícil. Pero eso será después, luego pasaremos la agenda. Vamos a seguir con los resultados del fin de semana y en este caso hablamos de otro equipo que está en buena dinámica. Hablamos del Manzanares Club de Fútbol, que el pasado fin de semana volvió a ganar, esta vez 2-1, al cristalense. Juanjo Díaz-Portales nos trae la crónica. Con esta victoria, el Manzanares sube a la octava posición de la clasificación en primera autonómica preferente y aunque mira aún lejos a los puestos nobles, sí amplía su diferencia con los de abajo. El partido de este domingo no fue fácil. Enfrente estaba un equipo muy bien asentado al que Torreca ya le ha dado su impronta. Los locales, con Dani e Isma de vuelta a la defensa junto a Mati y Axel, manejaron el partido en la primera mitad, pero apenas llegaron al área visitantes, salvo en contadas acciones de Juber y Lemus, que volvieron a ser los mejores. El primer aviso fue un remate de cabeza de Espin, un minuto 24 a un buen balón colgado desde la derecha. El 1-0 llegó a la media hora de juego. Juber sirvió con intención al área, pero ni sus compañeros ni los defensores tocaron el balón, que finalmente se coló en la portería de Juancar. El cristalense se fue arriba y antes del descanso buscó la portería de Carlos, que volvió a ser titular en la meta manzanareña. Primero salió bien ante Esmael y luego se lució desviando un chute escorado del Carlos visitante. La réplica la puso Juancar en la última acción del primer tiempo despejando un tiro lejano de Ciro. La segunda mitad comenzó con la misma tónica y los de Torreca fueron a por el empate, pero Gabri mandó a las nubes un pase atrás de Benja que un minuto después estrelló su disparo en el lateral de la red. Sin embargo, en una larga jugada, el manzanares amplió diferencias a los seis minutos de la reanudación. Juber desbordó desde el lado izquierdo, pisó área y batió a Juancar de tiro cruzado, con el que llevó la tranquilidad a los suyos y minó el ímpetu visitante. Los locales se hicieron con el control del partido y pudieron ampliar diferencias. En el 60 con un disparo lejano de Lemus, que salió a un lado de la portería rival, y en el 73 tras una pared entre Juber y Dani, que el lateral cruzó demasiado. Tras un carrusel de cambios, una falta en la frontal del área local en el minuto 86 cambió la tónica final del partido, ya que el joven Moja marcó un golazo para poner el 2-1 y dar alas al cristianense. El marcador ya no se movió, aunque los que más cerca lo tuvieron fueron los locales, tras un jugadón de Lemus que acabó con un tiro de Jan que rechazó a Juancar cuando se llevaban ya cuatro minutos de prolongación. Con el pitido final, alegría en los locales por esta buena dinámica que les hace sumar cuatro victorias y un empate en sus últimos seis partidos. Bueno, tres puntos importantes, la realidad es que, bueno, para hablar un poco del partido, el primer tiempo muy bueno, me gustó, muy buenas sensaciones, ya el segundo tiempo se hizo un poco equiparado, obviamente ellos tenían que venir a buscar el resultado, pudimos ampliar la ventaja, y bueno, al final terminaron convirtiéndose en el final, pero bueno, prácticamente no nos habían generado situaciones de gol, así que contento con el equipo, también, bueno, habíamos hecho un gran partido el otro día en Albacete, el día jueves no nos pudimos traer el empate, ni los tres puntos que es lo que fuimos a buscar, pero bueno, la verdad que estamos, creo yo, y hablamos en la semana con el grupo que estamos en nuestro mejor momento desde que empezó la liga. Necesitamos de todos, así que es importante que todos estén en un buen rendimiento, y cuando el equipo funciona, todos van levantando su nivel, así que eso es fundamental para nosotros. Mensaje a la afición, que venga, que apoye, que necesitamos mucho de su apoyo, necesitamos de eso, que vengan, que venga más gente al campo, que estemos, nosotros vamos a dar el 100% siempre de nuestra parte, necesitamos simplemente su apoyo, que para nosotros es muy importante. Y además del Manzanares Fútbol Sala y del Manzanares Club de Fútbol, también compitieron el pasado fin de semana sus equipos filiales. El primero consiguió la victoria, el segundo no. Jorge López volvió a demostrar su eficacia goleadora, anotando tres tantos en la enésima victoria del taller desarrollo Manzanares Fútbol Sala, que esta vez venció a domicilio al Albacete Fútbol Sala B. Aunque como sucedió en la pasada jornada, los jóvenes azulones tuvieron que sufrir para conseguir los tres puntos, esta vez el resultado fue 3-4. Álvaro Vázquez anotó el otro gol visitante. La tabla continúa con los manzanareños en primer lugar con seis puntos de ventaja respecto del segundo clasificado. El líder salió más líder del José Camacho, y es que el atlético Pedro Muñoz venció 0-2 al Manzanares Club de Fútbol Juvenil, que después de tres derrotas cosechadas en los últimos cinco partidos, desciende a la octava plaza con 26 puntos, los mismos que el sexto y el séptimo clasificados, y seis menos que el líder. Turno ahora para las redes sociales, y turno ahora para mi compi Irene Ruiz. Bienvenida al lugar en el que somos felices. Muy buenas Jocan, bien hallada, y sí, aquí estamos, en el lugar donde todo pasa, donde somos muy felices, y donde ya te avanzo, que hoy vamos a serlo más si cabe. Sí, ¿por qué? Porque se vienen cositas. Es que no quiero adelantarte mucho, voy a crear un poquito de hype hoy, me apetece, pero sí que os pido a vosotras y a vosotros que os quedéis ahí, que veáis las de Cierna entera, porque va a acabar con un final apoteósico, no digo más. Pues vamos a empezar ya, que lleguemos a ese final. Pues sí, vamos a empezar, porque bueno, aunque el final es apoteósico, el principio y el medio y todo lo que viene por delante, también es muy interesante. Y vamos a empezar con una publicación, en este caso de Miguel, que lo tuvimos hace muy poquito aquí sentado, Miguel Díaz Portales, que ha debutado en Segunda Ref, lo hizo hace unos días, como árbitro asistente del duelo entre Brea y Tudelano. Ahí lo tenemos, esta fotografía que compartía con nosotros, así que desde aquí a Miguel, pues le dé nuestros mejores deseos y bueno, pues ya habrá que entrevistarle conforme vaya subiendo de categoría, esperemos que llegue muy, muy alto. A ver si es verdad, lo contamos aquí en Zona Mista. Y seguimos, porque tenemos muchísimo, ya sabéis que la semana pasada no tuvimos programa, las redes sociales han seguido adelante y tenemos contenidos atrasados, ¿no? Pues sí, tenemos contenidos, en este caso de uno de los equipos de Manzanares, también del Team Maratón de Real Runners Ciudad Real, en la Maratón de Valencia, y ahí tenemos esta fotografía que compartía con nosotros Paco Boni, en la que además de él aparecen también Vicente Valverde, Javi González, Carlos Antequera y Sergio Castillo. Y tengo que decirte, Jocan, que con muy buenos resultados, porque Sergio obtenía una marca de 2 horas 42, Paco Boni 2 horas 38, descomunal, decían desde su grupo de corredores, Carlos Antequera de 2.55, Vicente Valverde 4.52, que hay que decir que completó el recorrido acompañando a varios corredores a los que entrena, o sea que fue más lento por este motivo. No estaba lesionado, ¿no? Algo que también le honra y que yo creo que es un gesto muy bonito y como tiene que ser también el de un buen entrenador. Y por último, Javi González, que es profesor de La Milagrosa, 3 horas 14 en su debut en esta maratón. Así que, bueno, pues felicidades también a ese equipazo y que sigan también compartiendo con nosotros sus actuaciones, ahora que viene una época de mucho movimiento en el mundo de las maratones y medias maratones. Claro, después de 42 kilómetros, la carrera de este domingo de 6 kilómetros se le quedará ahí en el diente. Sí, eso les parecerá poco. Yo, por ejemplo, en mi caso, no soy ni capaz de eso, pues imagínate una maratón, pues no lo cuento. Seguramente al próximo programa no podría estar aquí contándote las redes sociales. Están locos estos runners. Bueno, vamos a continuar. Cambiamos de deporte, vamos ahora con Fútbol Sala. Y vamos con un encuentro también entre dos canteranos de nuestro deporte. Y es que, en este caso, Jesús y Jorge se encontraban en este encuentro del Moral Fútbol Sala y la Selección Sub-19 en un amistoso celebrado, como decimos, el 29 de noviembre. No lo pudimos contar antes. Y, bueno, pues ahí tenemos esta fotografía. Jesús Sánchez, como sabéis, juega con el Moral y Jorge López con el combinado regional. Y decía, seguimos disfrutando. Pues da gusto también estos reencuentros sobre la pista. Jorge, por cierto, que es muy protagonista porque también ha compartido con nosotros el final del partido, no del último partido del Manzana de Fútbol Sala Juvenil, sino del anterior contra la Solana. Iba el partido 3-3, quedaban unos poquitos segundos y pasó esto. ¡Ey! ¡Era aquí! ¡Se la ha colocado con la mano! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 Pues menuda locura con ese gol a falta de 11 segundos, que fue el gol de la victoria, que, por cierto, Jorge, aparte de este, metió otros dos, así que hizo un buen partido. Y menudo finales. Pues sí, un final in extremis. Lo que no vamos a comentar, Jocan, es ese saque previo, ¿no? Que es un poco raro. En la Solana se ve que se puede sacar con la mano. Cada uno saca como quiere, esto es así. Pero sí, la verdad que un final de los que gustan ahí, sobre la bocina prácticamente. Así que, nada, pues felicidades también, porque muy merecido y están haciendo un temporadón también. Nueve victorias consecutivas llevan los chicos en nueve partidos. Y que no pare. Nada mal, nada mal, no está nada mal. Bueno, quien tampoco está nada mal, y lo contamos siempre aquí, es Sonia Molina, que en esta ocasión ha compartido una publicación también muy emotiva, despidiéndose del que es ya su ex equipo, el Alcampo Scorpio 71, y decía, de novata a capi novata o eterna novata, tras ocho temporadas e incontables viajes y competiciones, hoy quiero despedirme de la que ha sido mi familia deportiva los últimos ocho años. Gracias a cada persona que ha formado parte de este equipo, por confiar en una niña que empezaba a correr rápido, y acompañarme y cuidarme hasta la atleta que soy hoy. A mis chicas, por hacer de cada competición algo especial, siempre tener el corazón un poco amarillo, y diría orgullosa que forme parte de esto. Gracias Scorpio Oficial, gracias Os Quiero, nos vemos en las pistas. Pues con este bonito y emotivo texto se despedía Sonia. Y creo que va a haber noticia, no la vamos a adelantar, algo sabemos, pero bueno, va a haber un equipo bueno por el que va a fichar, así que ya lo diremos. Pero para equipo en el que está compitiendo, bueno, más bien entrenando estos días, porque ha vuelto a reencontrarse esa selección de relevo 4% femenino, han estado muchos días en Portugal entrenando, y Sonia estaba muy contenta, de hecho compartía esta publicación con varias de sus mujeres, compañeras. Sonia decía, una que ya está feliz, y es que reencontrarse con esas compañeras que tanto nos han hecho disfrutar en verano y en los meses posteriores, y lo que nos queda por hacer disfrutar, la verdad es que ha sido buena semanita para ella. Pues sí, nos queda mucho por disfrutar con este equipazo, y seguro que también con Sonia, que estamos deseosos de saber cuál es el equipo por el que ficha finalmente, que será un equipo desde luego muy afortunado. Y vamos con Balonmano, ¿no? Que tenemos ahí un reencuentro pendiente. Pues sí, cambiamos de tercio, y es que durante el puente ha habido un reencuentro, en este caso de dos entrenadores que han jugado juntos también durante la pista, Jabato y Gonzalo, que compartía Gonzalo en este caso con nosotros esta fotografía, de, bueno, pues el Balonmano Manzanares y el Caserío, se fotografiaban así en el pabellón nuevo Manzanares, en categorías, no sé, infantil creo que es, no lo sé ahora mismo, y, bueno, pues este fue el duelo en el que se reencontraron también estos excompañeros. Jabato, por cierto, que lo teníamos pendiente ahí, de qué pasaba con el partido del derbi, que sabéis que estuvo aquí en zona mixta antes del partido, porque bien, Jabato ganó el derbi al Balonmano Alarco, y compartí estas fotografías también para que lo viéramos en acción. Partido que terminó 25 a 20, a favor del Balonmano Caserío, así que muy contentos. Bueno, pues hablando de Balonmano, Jocan. ¿Qué me dices? Te voy a dar una pista. ¿Sobre qué? ¿Te acuerdas que te he dicho al inicio que hay un final apoteósico hoy? Sí, sí, que estamos deseando saber qué es. Bueno, pues la pista es que tiene que ver con el Balonmano, pero no te lo voy a enseñar todavía, porque no hemos acabado, es que todavía queda un poquito más de sección por delante, pero bueno, ahí te dejo esa pista, a ver que le den vueltas aquí, porque yo sé que la gente está muy avispada en redes sociales, algo habrá visto, a lo mejor no, pero de eso va la cosa, de eso va. Tengo una ligera sospecha, pero espero que me lo enseñes. Bueno, pues vamos a dejarlo de momento y vamos con otra cita también importante que ha tenido lugar durante el puente y en este caso ha sido tu día favorito del año, que es la fiesta de la bicicleta. Y Cristina Camacho compartía con nosotros esta fotografía porque el día de la bicicleta es un día familiar y prueba de ello es esta instantánea que como tradición la compartió con toda su familia. Y un día de la bicicleta diferente por ser por la mañana, pero es que por la tarde teníamos muchos eventos. Ya tuvimos el partido nefasto para España de Marruecos. Y el partido nefasto para el Manzanares. Y el partido nefasto para el Manzanares con el derbi. Pero bueno, en el derbi hubo una anécdota. Nosotros nos reímos mucho, el protagonista no tanto, ¿no? ¿Qué pasó, Irene? Bueno, pues efectivamente nosotros nos preocupamos, nos reímos. Era como esta risa incómoda que te da cuando pasa algo que sabes que no está bien reírse, pero que es inevitable. Y es que para una vez, para una vez que Germán dice venga, voy a ir a cubrir un partido del fútbol sala que tengo muchas ganas, voy a ir a hacer unas fotos. Pues esto fue lo que le pasó, vamos a verlo. Con Lazarevic, no sabemos de qué lado. Van de un lado a otro, ahora ataca el equipo local. Raúl Campos, me parece que era, le pegó, loco. El rebote ha golpeado en un fotógrafo, ojalá se encuentre bien. Se acerca en el arquero portugués, Idú, el colegiado. Pues ahí lo tenemos, ¿qué pasó? Decía que estaba bien, pero ole, ole. Claro, él hacía así como diciendo, también sufrió un poco por la cámara en ese momento, no sabía que podía haber pasado. Hay que decir que el balonazo le dio en la cara, le dio un poquito en el objetivo. Rebotó ahí. Rebotó la cámara con la cara. Está bien Germán, eso sí, está bien. Pero lo divertido de la cosa es que tenemos el otro lado, ¿no? Hemos visto lo que se vio en la tele, pero ¿qué se vio en la cámara de Germán? Pues vamos a ver la secuencia de la cámara de Germán que captó efectivamente ese momento. Ahí lo teníamos, lo tenemos, estas fotografías. Raúl Campos dispara, arriba a la izquierda, a la derecha rebota en el jugador de Valdepeñas. Abajo a la izquierda vemos que el balón se acerca un poquito. Abajo a la derecha se acerca un poquito más. ¿Y qué pasó en la siguiente fotografía? Que también tenemos la secuencia, que de repente hubo un pelotazo y la cámara disparó una fotografía. Y ahí tenemos a Germán diciendo, bueno, estoy bien. Estoy bien. Para habernos matado, pero bien. Bueno, pues nosotros la verdad es que sufrimos mucho porque estamos a pie de pista y yo todavía no me he llevado ningún balonazo. Creo que tú tampoco. Yo he salvado a Marta de más de uno. Lo hemos visto cerca, de momento no nos lo hemos llevado pero sí que tememos muchas veces que llegue ese momento y le ha tocado al pobre Germán para una vez que va. Esperemos que esto nos sirva para que no vuelva porque luego merece la pena, ¿verdad Germán? Aunque bueno, el partido no tanto, pero bueno, hay que vivirlo también desde abajo que mola mucho. Nos dijo que la experiencia le gustó. A pesar del pelotazo, al final le gustó. Así que Germán, el viernes viene el Barça. Si te apuntas, pero eso sí, llévate un poco de protección. Pues además de estos eventos deportivos que hemos tenido durante el Puente, Jocán, te cuento que también, como sabes, ha habido cenas navideñas, comidas, porque es época también de juntarse y los equipos, los clubes, pues también se reúnen para hacer piña, para hacer grupo y es el caso del Humboldt Manzanares que celebraba durante el Puente su tradicional cena de Navidad. Ahí la tenemos desde pasado sábado al completo. Ahí tenemos a varios representantes, varias caras conocidas de diferentes categorías que, pues como vemos, se reunieron para celebrar esta cena. También se celebró, por cierto, debo contar la del Bifit, que no lo hemos compartido. Pero creo que se pueden contar pocas cosas, ¿no? No, nos lo pasamos bien, nos lo pasamos bien. Así que también otro centro deportivo que también celebró su cena navideña durante el Puente. Y vamos, porque esto de Barlos Manos, me imagino que no era contenido que me estabas diciendo, ¿no? No es el espectacular. ¿Es el siguiente? Eh, no. O sea, este que te voy a traer es espectacular. Pero no es ese, ¿no? No es ese. Es espectacular porque es de Carmen Arroyo. Entonces, todo lo que tenemos de Carmen, pues siempre es espectacular y lo vamos a ver enseguida. Pasamos dos minutos de exclusión. Muy bien, Carmen Arroyo impidiendo ese balón. Va en bote sola, se dirige, intenta dar ángulo, empujada por número 81. Lanzamiento de Rosca, muy bueno, de Carmen Arroyo. Excelente la definición de Carmen, solucionando después del desequilibrio. Pues ahí tenemos ese golito de Carmen. Y bueno, pues gracias a su actuación, el balón mano en la calzada ya está en octavos de final en este europeo que se está jugando. Así que bueno, pues le seguimos de cerca, como siempre, la pista a Carmen. Y esos regalazos que nos deja el que... Una rosquita buena, ¿eh? Que es que la verdad que bonito, que bonito ese gol. Ahí parece fácil, luego hay que saber hacerlo. Sí, es complicado, a veces no sale, a veces. Pero bueno, la verdad que nos encanta hablar de Carmen también, como siempre aquí. Igual que nos encanta hablar de otros clubes, como el caso de Manzarco, que en Navidad ha celebrado su tradicional tirada navideña y nos compartían esta foto de familia, un día estupendo, de flechas y amigos y decían gracias a todos por este día. Pues una jornada de convivencia también para disfrutar de su deporte. Y otro que también ha disfrutado mucho es Álvaro Molina, ¿no? Que ha estado de competición. Pues sí, ha estado en San Carlos del Valle y compartía también con nosotros esta publicación de esta ruta de orientación celebrada el pasado 8 de diciembre. Así que como siempre Álvaro, ahí al pie del cañón también y nosotros pues contentos de hablar de todos los deportes, porque nos gusta mucho. Aunque de balonmano más, más, ya os lo digo, os va a gustar mucho. Bueno, y no es el contenido tan espectacular que nos tiene preparado Irene, que quiero verlo ya, pero sí que os va a dejar con la boca abierta como le pasó a Cristina este vídeo, a ver. Pues son dos amigas del programa, a lo mejor no las habéis reconocido porque están al revés, son Rosalía Bellón y Sela Navarro, que ya pasaron también por aquí en programas anteriores y que andan haciendo el pilo, una facilidad. Yo flipo igual que Cristina. ¿Tú eso lo haces porque tú vas al viking? ¿Tú no haces eso? Yo no hago esas cosas. Pero lo tienes que hacer. Eso quiere que haga, pero yo más que lo intento y es que la gravedad juega a mi contra. Bueno, pues vamos a dejarle el recadito a Rosalía, que yo sé que tiene ganas también de retarse contigo, o a Sela también si se atreve, a que le enseñéis a Jocan a andar así haciendo el pino, que yo lo quiero ver y lo quiero traer aquí. Sí, que lo grabemos también, no los intentos. Bueno, vamos a seguir, no nos movemos de centro, seguimos en el Viking Box Manzanares y es que el sábado recibieron una visita muy especial. Vamos a ver estas fotografías porque estuvieron con ellos realizando una sesión de activación prepartido los miembros del Manzanares Club de Fútbol y decían gracias por contar con nosotros y os deseamos mucha suerte en lo que queda de temporada. Sabéis que Viking Box es vuestra casa. Pues seguro que acabaron bien cansaditos. Creo que no les metió el chute que nos mete chula en nosotros porque ganaron al día siguiente y eso significa que se podían mover. Claro, es que era una sesión prepartida, tampoco era plan de que se acostaran ya para todo el fin de semana. Creo que alguno quedó invitado para ir a probar el clófit, pero no se lo vamos a recomendar en temporada que si no nos van a poder rendir. No, tiene que ser complicado. Yo es que no me he atrevido todavía, Jocano. A lo mejor a final de temporada hago una prueba, a ver qué pasa. Cuando quieras te vienes conmigo y levantamos barras. Spoiler, no va a pasar. Bueno, pues ahora sí. Ya ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Yo estoy creando mucho hype, pero es que tenía muchas ganas de que vierais esto. Yo quiero felicitar desde aquí públicamente a Sergi López. Ah, que es de Sergi. Sí, es de Sergi. Entonces me lo creo. Entonces calidad asegurada, ¿no? Es una garantía de calidad, Sergi. Yo lo voy a contratar, lo tenemos que contratar aquí porque Zarza el pobre acaba agotadísimo de memes, de tal. Y yo creo que tiene que ser el refuerzo necesario para que ya el equipo de memes de zona mixta esté al completo. Sergi tiene un ojo de halcón, no se pierde una y capta detalles que a veces son imperceptibles a la vista, como este que vamos a ver a continuación. Bueno, sin palabras, pobre Peña de marcar el gol. Pero bueno, pues ya está. Al final se le resistió eso de levantarse. Es que las líneas son muy traicioneras y te tropiezas con ellas. Y es que te tropiezas y no lo puedes evitar. Bueno, pues ten amigos para esto, ¿verdad? Ten amigos para esto. Por lo menos has metido gol antes. Por lo menos, sí, sí. Pero es que no contento con eso. Sergi dijo, ¿os ha hecho gracia este? Pues vais a ver el siguiente. ¡Qué bueno! ¡Ay! Lo sentimos mucho, Peña, pero es que es muy gracioso. Bueno, Peña, te queremos. Yo solo quiero abrazarte ahora mismo porque de verdad es que no se merece todo esto, pero es que es muy gracioso. Es que es muy gracioso. Es muy gracioso si no eres Peña. Claro. No, pero a mí no me importaría prestar. Bueno, no lo voy a decir muy alto porque si no, déjalo. Pero es verdad que yo creo que Peña, el que más se ha reído probablemente, conociéndolo, ha sido Peña. Porque si algo tiene, es que sabe reírse de sí mismo. El problema va a ser ahora, que va a estar jugando, le va a pasar algo de eso y va a decir, otra vez. Otra vez. Ha vuelto a pasar. Bueno, pues después de este final, como te decía, apoteósico, que pues hay que reírse, hay que reírse porque ya la vida nos va... Y luego pues hay que chocarse a uno mismo también porque a veces no nos chocan los demás. Pues esto es así. Así que llegamos ya al final. Ahora sí que sí. Bueno, pues Irene, para que no le pase lo que a Peña, vea, por favor, ponme en el plano general. Ahora sí. Vamos a chocar bien. Muy buen trabajo y vamos a decirle a la gente que como Sergi, ¿qué tiene que hacer para que estas obras de arte aparezcan aquí en Zona Mixta? Pues por favor, no dudéis en compartir con nosotros estos momentos divertidos, también de las competiciones de dentro y de fuera, de vuestros encuentros, reencuentros, lo que queráis. Solo tenéis que etiquetarnos a Zona Mixta, arroba Zona Mixta M10 TV en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y aquí lo vamos a contar y estamos deseando ver lo que nos traeis para la próxima semana. Y a Sergi, que aparte de ver Zona Mixta yo sé que es muy fan de Ágora, vamos a decirle qué menú tenemos para mañana. Pues en Ágora tenemos un menú muy especial, Jocán, porque vamos a traer a dos personas que yo creo que son caras muy conocidas para la gente de Manzanares, que son Luciano y Paloma Infante, de Bazar Los Infantes. ¿Quién no ha ido al Bazar Los Infantes a comprar cualquier cosa? Porque además es que tienen de todo. Bueno, pues esta histórica tienda de Manzanares cierra sus puertas y nosotros hemos querido también rendirlos un pequeño homenaje y hablar con ellos de esta dilatada historia de más de 70 años de historia que tiene este negocio local. Y aparte de eso, pues tendremos a nuestra bibliotecaria de Pueblo, una nueva sección de Como Perros y Gatos con Beatriz Sicilia. Y bueno, pues tendrás que venir tú a contarme lo que tenemos en la agenda cultural. Pues mañana a las 8 y media me di una vuelta por el sofá de Ágora y ya lo saben, no se lo pierdan en Manzanares y Televisión. Irene, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, Jocan, a ver si nos reímos tanto como esta. Y creo que va a ser muy difícil superar estas risas, pero bueno, vamos a hablar también de running, de deporte que nos gusta y viene enseguida ya la invitada. Pues todavía con las risas que nos han producido estos dos últimos vídeos, vamos con la entrevista, pero eso sí, antes vamos a contextualizar porque la protagonista de esta semana viene porque el domingo tenemos la carrera de Navidad aquí en Manzanares, una cita imperdible de la Navidad de nuestro pueblo. Además, una carrera que no es competitiva, que es para pasarlo bien y prueba de ello es que nos podemos disfrazar. Así que primero vamos a dar la información y enseguida vamos con la entrevista. Uno de los eventos imprescindibles del calendario de actos navideños en Manzanares es la carrera que llena las calles de Navidad de alegría y colorido. En 2022 la cita será este domingo y desde la Concejalía de Deportes se anima a todas las personas que quieran disfrutar de una mañana de running a participar en las diferentes pruebas y también, importante, a que acudan a la Plaza de la Constitución luciendo sus mejores disfraces. El pistoletazo de salida de la carrera para mayores se producirá a las 12 del mediodía. Para completar los 5,9 kilómetros propuestos habrá que dar cuatro vueltas al circuito que partirá desde la Plaza de la Constitución para recorrer las calles en Pedrada, Morago, Toledo, Virgen de la Paz y Jesús del Perdón antes de finalizar nuevamente en la Plaza de la Constitución. Ese mismo recorrido tendrán que hacer en categoría juvenil y cadete mientras que Chupetines, Benjamines, Alevines e Infantiles empezarán a competir a las 11 de la mañana y correrán entre 100 y 1.475 metros dependiendo de su categoría. Al finalizar las pruebas la organización ofrecerá una gran chocolatada a todos los participantes. Además se repartirán los premios de las diferentes carreras en la infantil habrá trofeo para los tres primeros clasificados y clasificadas de cada categoría además de chucherías para todos los participantes en la carrera para mayores habrá trofeo para los tres primeros de cada categoría además de para el primero y primera de la clasificación general que también recibirán un lote de queso y vino en lo que respecta al concurso de disfraces habrá un lote de queso y vino para el mejor disfraz individual un lote de queso, vino y paletilla de jamón para el mejor disfraz grupal de entre 2 y 5 componentes y un lote de queso, vino y jamón para el mejor disfraz grupal de más de 5 componentes asimismo se sortearán 10 lotes de queso y vino entre todos los participantes de la carrera para mayores las inscripciones para la carrera infantil son gratuitas se realizarán el mismo día de la carrera desde las 10 de la mañana en la Plaza de la Constitución por su parte los adultos deben inscribirse antes de las 23.59 horas del jueves en la página web del Club de Atletismo Manzanares el coste es de 5 euros a beneficio de Caritas pues ya lo sabéis nos vemos el domingo yo la voy a correr me han engañado y allí estaremos con nuestro disfraz y para pasar un buen rato y quien también va a estar seguramente el domingo corriendo por las calles de Manzanares es como decimos la protagonista de esta semana de la entrevista que es Lucía Sánchez de la Blanca muy buenas Lucía hola que tal es la responsable la monitora de un grupo de running que seguramente hayáis visto por ahí corriendo por Manzanares se llama Manzagatas y la verdad es que llevan ya una trayectoria bastante amplia y aparte una de las citas que no se pierden tampoco en ningún año es esta carrera de Navidad podemos confirmar que este año también corréis hombre por supuesto no importa la cantidad sino la calidad o sea que hay que estar sí o sí y además también y disfrazado y disfrazado os iba a decir que también sois de los que animáis el cotarro con disfraces conjuntos ¿se puede saber el disfraz de este año o lo dejamos para el domingo la sorpresa? yo creo que había que dejarlo para el domingo pero bueno va la cosa de malotas va la cosa de malotas lo que sí se sabrá enseguida quiénes sois ¿no? sí, sí, sí se nos va a venir se nos va a venir ¿y cuántas ganas tenéis en el grupo de que llegue este domingo? hombre pues la verdad es que este año estamos menos pero la verdad es que ganas hay siempre y más porque son chicas nuevas y es como si dijéramos el primer examen o sea tenemos dividimos el curso en dos vaya el primer examen es la carrera de Navidad que tienes que pasar la vergüenza de disfrazarte y superar los 6 kilómetros o 5 y luego superar los 10 kilómetros de la carrera de Manzanares de la oficial que es el examen de junio ¿no? sí, esa ya es la final esa es la final pero bueno si superan la de Navidad tenemos posibilidades eso seguro bueno pues ahora vamos a hablar un poquito en profundidad de qué es este grupo de running llamado Manzagatas quién lo forma qué hacen pero primero que hablar un poquito de la carrera de Navidad porque sí que es verdad que es una cita imperdible en el calendario para mucha gente que le gusta el running pero también para la gente que no corre habitualmente y me pongo como ejemplo yo que llevo dos años casi sin correr pero me han dicho dos personas oye la corremos y digo pues venga es que no lo pasamos bien ese día es divertido es divertido además que como es una carrera muy corta y además tiende a ser familiar aunque es competitiva porque hay chip y todo eso pero te anima a disfrazarte a pasar un buen rato a tomarte algo con la familia a correr con los hijos o con los padres a eso que te digo a que la gente se pueda estrenar porque a lo mejor un 10 kilómetros parece que es poquita cosa pero no se llegan a atrever entonces con 5 o 6 kilómetros pues eso rompes ahí el hielo te tomas algo te diviertes además que sí que es verdad que hay mucha gente de público viendo tanto a los niños pequeños a los mayores animando que dice oye que es que mola correr esos días y es muy bonito ya te digo y animan los padres animan a los hijos a que corran y a la inversa y te lo pasas bien porque a ver te disfrazas pues ya tienes que preparar algo y en lo que menos piensas que algunas veces cuesta más correr y romper el hielo ya te digo en lo que menos piensas es en correr porque como es un trabajo en equipo y te disfrazas y te lo pasas cuando te quieres dar cuenta la carrera se ha terminado o sea echas el rato ya sabemos lo hemos dicho antes son 4 vueltas al circuito al final sale más o menos 6 kilómetros que así dicho de primera dices oye que son 6 kilómetros pero luego al final los corres ¿no? no se nota es un caco corres o andas y al final te paras y más y va disfrazado hay gente que se mete mucho en el papel y paran 40 veces o sea que hay vueltas que las hacen medio andando pero bueno sí porque hay que dividir eso sí es verdad hay gente los atletas pro como decimos que van a correr y esa primera vuelta que suele ser neutralizada incluso se les hace demasiado larga ¿no? van sufriendo van sufriendo es que es difícil para los que corren mucho es difícil bajar revoluciones y para los que corren poquito es difícil ir a una carrera que la gente corre mucho porque se ven obligados entonces tener carreras de este tipo pues te hace ser menos raro o sea te integras corres te lo pasas bien y no te das cuenta de que corres poquito y la gente no se fija tanto vamos que es igual que tiene casi más mérito pero sí que es verdad que a los que corren mucho les cuesta ¿eh? bueno eso de que no te das cuenta de que corres poquito cuando vienen doblandote por detrás que te tienes que echar a un lado dice cuidado que vienen las liebres pero te da tiempo a ver a los pros te da tiempo se te pega algo ahí aunque sea con el viento aunque sea a dos pasos dice voy a su ritmo ¿no? claro algo se te pega bueno y en ese caso como hablamos es una de las citas en las que siempre está ese grupo de corredoras manzagatas como decimos con disfraces que llaman mucho la atención cuéntanos un poquito el bagaje de estos años anteriores ¿de qué habéis ido? madre mía porque yo recuerdo un año que incluso habéis ido repartiendo chucherías mientras corríais para mí ha sido el mejor año a ver empezamos desde el principio con sin controlar mucho los trajes la verdad pues éramos cuatro nos cogíamos cuatro disfraces y demás pero como el grupo fue creciendo y conseguí o conseguimos que la gente se fuera animando pues empezamos a vestirnos de muñecos de nieve luego nos vestimos de árbol de navidad en fin que era como muy elaborado pero sin elaborar quiero decir mucho trabajo en equipo entonces claro eso iba creciendo y ya el año de los elfos fue no sé si es que fue para mí el mejor año pues conseguimos gusanitos y todas estas cosas y claro se nos ocurrió ¿y cómo damos los gusanitos? pues ya un saco lo típico y fue el mejor año porque ver la cara de los niños o sea yo me apunto a las cabalgatas a lo que haga falta contar de ver esa cara fue precioso porque tú veías a todos los elfos como 20 elfos corriendo por la calle en peatonal y todos los críos esperando a que le tiraran algo maravilloso de hecho yo creo que fue en 2018 que fue el año que aquí en Manzana 10 Televisión además fue mi primer año en la televisión que hicimos un reportaje desde dentro de la carrera y se ve de fondo en muchos planos ahí repartiendo chucherías alguna nos dio la cabeza también pero eran bolsas de gusanitos pero bueno un primer acercamiento además que como es la carrera de navidad a lo que es el final de la navidad con esa cabalgata es que al final la idea es esa o sea son disfraces de navidad entonces nos metimos tanto en el papel que ya queríamos ya no podíamos repartir regalos sino también o sea hubiera estado guay pero bueno con los gusanitos nos conformamos y la verdad es que quedaron monísimas y eran muy chulas y aparte de la nota y bueno como sabéis que también hay premios a los disfraces más originales en grupos en individual pues mira si te llevas un premio además también por correr mejor ese año no lo llevamos sí que es verdad sí sí pero yo decía bueno un año vale pero los demás para los que vengan de fuera para animar a la gente a que venga eso es verdad hay que repartir bueno pues ya es que no sé si lo veis no hay excusa para no participar que la verdad es que es una mañana muy agradable y nos vemos el domingo en la plaza y por todo el recorrido y ahora sí vamos a hablar Lucía si te parece del grupo Manzagatas porque ¿qué es eso de Manzagatas? cuéntanos pues a ver diríamos que el principio fue un reto ni siquiera existía lo de Manzagatas ¿vale? entonces juntaron una cantidad de chicas que tuvieran más o menos una condición física aunque algunas venían desde cero y se trataba de correr 10 kilómetros o sea la carrera de Manzanares en dos meses bueno pues conseguimos llegar casi al 80% del grupo en completo pues claro que eso animó a las chicas a correr porque se trataba de eso pues al año siguiente dijeron que como eso funcionaba pues hacíamos un curso ahí es donde empezó lo de Manzagatas porque claro a mí me conocen en todos sitios y me decían Manzagatas por aquí Manzagatas por allí y pues yo me siento Manzagatas y yo decía pues que de qué forma lo puedo hacer pues llevándole mis camisetas ¿qué pasa? que yo las quería personalizar pues a la gente le fui enseñando proyectos y tal hasta que fue cuajando y ya al final acabó haciendo mi diseño propio estos dos últimos años pero vamos esta es la última ¿no? que tenemos la que habéis hecho esta es la de este año que es el Molino Grande con el Manzagatas bien grande y ahí tenemos no sé si la mascota de ese grupo sí porque como también corre Mostra y le intento animar a la gente también a que corra por montaña pues siempre que me la llevaba le decía venga chicas el modo cabra activado para animar ¿no? entonces claro ya estos últimos años yo decía te voy a poner la cabra por algún lado y bueno pues ya está te lleva la cabra por delante por detrás en la manga va en todos lados aunque no la vean desde casa es que hay que llevarla activada siempre siempre hay que estar un poco cabra siempre y cuéntame un poquito eso fue hace casi 10 años ¿no? cuando empezó el reto por fecha fue hace mucho mucho tiempo eso sí llevo 14 sí hace por lo menos 10-11 años y hablamos de que cuando la gente que a lo mejor no corre habla de esos 10 kilómetros que es la carrera de manzana desde mayo y a lo mejor puede decir oye que es que es un número muy alto pero te mostraste que en dos meses es posible prepararse a ver todo es posible en esta vida hasta correr sin correr sin haber corrido nunca pero no es sano o sea quiero decir un reto como tal anima a empoderarte y decir yo soy capaz de hacer esto ¿no? pero claro era gente que a lo mejor venía de otros deportes y tienen una condición física más o menos empezar desde cero y correr 10 kilómetros en dos meses se puede no se debe o sea quiero decir es mejor hacer el curso empezar tranquilamente aprender un poco soltarte no tenerle tanto miedo a las distancias que también es complicado y lo que te digo correr una carrera pequeñita en mitad del curso y luego ya ese salto te da pie a correr el 10 kilómetros quiero decir que todo es posible pero hay que tener un cuidado y con una forma física un poco más ¿sabes? más en condiciones para que tú no te lesiones y no hablamos de correr por correr porque al final siempre se dice del atletismo que bueno te pones unas zapatillas y ya está pero hay que tener una técnica ¿no? saber cómo correr al final sí a ver se intenta no somos tampoco atletas de élite no llegamos a controlar las marcas ni nada de esto pero sí que una higiene postural un tono físico o sea hacemos trabajos de fuerza y demás para llegar ya te digo en las condiciones más óptimas ya depende de cada uno de los novillos que haga y todo eso pero sí sí se intenta llegar con la mejor condición posible física técnica y mental que es importante cuéntame cómo son un poco los entrenamientos porque ya decimos que está dentro del programa de las escuelas deportivas municipales es el curso de iniciación al running y al final es una escuela deportiva más imagino que tendrás su programación y demás sí a ver yo hago mi programación dependiendo ya te digo tenemos una cantidad de meses bastante amplia y la programa depende del tipo de gente que venga a ver yo nunca he sido del tipo de decir pues estas corren más estas corren menos aquellos corren tal y separarlos no a mí me gusta el trabajo en equipo entonces yo diseño los entrenamientos con un global para que todo el mundo se divierta entonces los que corren más tiran de los que corren menos y los que corren menos intentan pillar a los que corren más haces un trabajo de fuerza su pista aprendes lo que son hacer series hacer farclays o salir a la calle a recoger a la gente en fin para hacer un poco piña vaya porque tú cuando sales a correr puedes correr solo pero corriendo con gente aprendes o sea eso es parte del aprendizaje no solo la técnica decir venga vamos a hacer esquilpe vamos a hacer no aprende del que tienes al lado porque un día puedes llegar sin ganas el que tienes al lado sí o el de al lado tiene un problema y tú se lo solucionas corriendo quiere decir que es un trabajo de apoyo más que solo físico al final unos tiran de los otros para conseguir el objetivo creo que el que corre solo es porque le gusta mucho pero trabajar en equipo te hace que te guste creo que es eso haces ahí no sé hay un vínculo ahí entre una gente y otra y muchas veces que quieren tirar la tolla no la tiran porque tiene al al lado se acaba aprendiendo porque ves que el al lado la hace bien y tú lo intentas aunque no te salga una de las cosas que sí que he visto preparando la entrevista viendo fotografías y que al final el grupo es conocido en el pueblo es que se crea como una especie de piña una pequeña gran familia ahí dentro todos los grupos que he tenido ha habido piña y de hecho hay pequeños grupos pequeños segmentos que se han ido saliendo porque ya llevan sus tiempos y tal y han seguido haciendo piña o sea eso quiere decir algo que se ha trabajado bien lo que te digo lo psicológico el roce con la gente entonces pues te animan a seguir corriendo porque ya tienes tu gente con la que puedes ir a las carreras que te gusta o si no te gustan las carreras como a mí pues vas a las de orientación o te vas al trialón yo que sé pero eso haces piña y eso arrastra mucho al personal no te ves tan solo hablamos también de que es un curso de iniciación al running que puede dar ese primer paso una vez que ya llegas a determinado nivel pues como dices pues a lo mejor uno se ha ido al atletismo otro se ha ido al triatlón es que es muy difícil dar el primer paso porque hay veces que te ves muy solo y como no encuentres gente que sea como tú tú corres poco y dices jolines es que a ver cómo voy a seguir a estos y yo para que viera una carrera voy a hacer el ridículo pero cuando ves que hay más gente como tú que tiene el mismo miedo que tú y a lo mejor las mismas ganas pero pues te empujan aunque no quieras te empujan dices que este año sois una poquita menos ¿cuántas solís estar más o menos en los entrenamientos? es que depende del año yo he tenido años en un curso 50 50 chicas y otros cursos pues a lo mejor 12 este año y menos este año sí que es verdad que estamos menos creo que son 16 o por ahí pero no o sea no es que estén menos porque ya no haya gente corriendo sino por lo que te digo porque ha habido muchas épocas y la gente ha ido haciendo sus grupos es que claro si no van a estar eternamente conmigo tiene que llegar gente nueva claro puedes hacer así echando cuenta rápida de cuánta gente ha podido pasar por tus clases madre mía que son muchas 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 yo diría que muchas no te sé decir un número pero mucha gente y de todas las edades que también hay mucho miedo en ciertas edades porque se creen que correr lesiona y que va es buenísimo pero si si te diría yo que sé no te puedo decir un número son muchas y lo que si hablamos del grupo se llama manzagatas pero tiene esa arroba al final que aunque nació como un grupo para dirigir para mujeres al final también tenéis algún infiltrado ahí masculino claro es que lo inicial era solo para chicas pero cuando empezó el curso el curso era mixto entonces jolín tiene que entrar todo el mundo así que tenía que haber cabida para los chicos y de hecho tengo chicos en el grupo y mayores hay también otra cosa que se dice que dice sí que se demuestra que al final puede correr cualquier persona de cualquier edad que no estamos limitados por un número que es lo que nos ponen en el DNI no yo creo que la edad o sea el límite lo tenemos nosotros no lo ponemos nosotros la barrera la tenemos que quitar porque no depende de la edad depende de nuestra condición física yo vuelvo a decir lo mismo he conocido gente súper joven y no tener posición o sea capacidad para poder correr y querer y no poder porque el físico no le da por problemas de huesos o lo que sea y sin embargo he visto gente mayor haciéndolo 101 de ronda quiero decir es una parte psicológica y otra física una que te tienes que sentir capaz y otra que tu cuerpo te lo permita entonces ahí entra lo de cuidarse llevar una alimentación hacer deporte ponerte fuerte y correr y notas tú en tus clases eso que suelen decir de que cuando cumples una cifra redonda para los 30 a los 40 a los 50 y dices se me está pasando la vida necesito hacer deporte voy a ponerme a correr que es una de las cosas a lo mejor que primero piensas sí hay mucha gente así a ver hay un momento que salta ahí la chispa si no has hecho deporte nunca pues tiene que haber un momento si no es en el atletismo o en la bici si no es en natación te tienes que cuidar si no lo has hecho antes pues ahora te cuidas por fuerza y si no lo has hecho antes ahora a lo mejor empiezas y te gusta ¿sabes? una cosa que no has probado nunca hay gente que es por pereza porque no le gusta el deporte y otros que bueno que les daba como un poco de miedo y lo han probado y dicen jolines esto está bien ¿sabes? es cuestión de probar no hay que tener miedo sí hay que probar la edad que sea da lo mismo pero hay que cuidarse sí eso sí y aparte hay mucha gente de las que suele practicar el running lo de correr que dice que hay un momento que te hace click y te engancha ¿no? que yo creo que de verdad te lo hemos comentado antes a mí no me ha hecho en seis años pero bueno pero porque tú eres muy duro tú eres muy duro no, sí, es verdad a mí me ha pasado en mi caso me pasó yo corrí al principio antes de que estuviera todo esto yo lo intenté y yo no daba dos vueltas al parque y había gente que corría más que yo y decía esto es una nega yo no valgo para esto y sin embargo empecé sin intención porque fue sin intención y llevo once doce años por ahí ya y no lo dejo o sea a mí sí que me saltó la chispa y yo dije esto es lo mío y hablando de tu caso más personal ¿qué es lo que te aporta esto de correr o de dar clases de atletismo? en lo personal a mí es que es una liberación total o sea yo es que corro y vuelvo nuevo a mi casa me da igual que sea por asfalto que sea por el campo que sea en el monte el escenario evidentemente es más oxigenante si te vas al monte a mí me encanta y me da igual y me suela pero el atletismo en sí correr con lluvia es que yo que sé es que es liberador no necesitas nada nada más que unas tristes zapatillas y salir a correr lo que a lo mejor en otras cosas tienes una equipación o un previo tienes que preparar algo estás un día estresado te calzas las zapatillas y salir y ni música cuando te vas con la naturaleza me imagino que también será un gustazo de escuchar lo que tienes alrededor si es que son todo ventajas o sea respiras aire puro es sano vienes desestresado o estás más animado si estás un poco depre o lo que sea si es un ventaja por todos lados y lo que respecta a la gente que está en tus grupos cuál es la respuesta que dan a esa pregunta de por qué corres me imagino que cada uno llevará una motivación distinta algunos años he intentado hacer una encuesta digo venga secreta con un papelico y lo ponéis a ver qué es lo que mucha gente por eso por el físico lo que decimos llegas a una edad y dices pues venga que me voy a cuidar otros por el reto ahí es que he hablado con no sé quién iba a correr 10 kilómetros venga me voy a provocar a ver si soy capaz y yo qué sé es que es muy personal por salud no pero yo creo que al final es por intentar a ver si les gusta porque es un deporte que llama la atención aunque luego te veas más o menos capacitado pero no sé todo el mundo yo creo que en algún momento le ha picado el gusanillo y decir voy a probar si soy capaz de correr como fácil aunque sea dos pasos ya te digo hay carreras muy cortas hay carreras de 4 o 5 kilómetros si eso con nada que hagas un poco y lo que hablamos de carreras sí que es verdad que las dos de manzana tanto la de navidad como la de mayo son obligatorias prácticamente para el grupo pero también os he visto que salís fuera de la localidad a correr en el grupo a ver las que se van soltando un poco ya van pidiendo más cosas hay un circuito de carreras en Ciudad Real que está muy bien para iniciarte ya te digo y luego las que se animan un poco más y quieren correr trail hay un abanico extenso además hay otro circuito y sí, sí que salen incluso intentamos salir alguna carrera del pavo también que hemos ido muchas veces a Membrilla o a Torralba hay carreras de navidad que puedes terminar el año corriendo al final los conocen me imagino por toda la provincia cuando llegáis un grupo tan extenso siempre ataviadas bien con la equipación además sea la camiseta de navidad o sea la oficial todas ponen manzagata ya es imposible que ocultéis de donde soy la manzagata se nos ve venir se nos ve venir y aparte Lucía de profesora de monitora en este caso de atletismo que no sé si te gusta más o lo de enseñar o lo de correr por ti misma o si cada una cada parte tiene lo suyo no, me gustan las dos cosas porque es que las dos cosas van de la mano o sea si no me gustara correr sería incapaz de compartir porque yo no digo enseñar yo creo que lo que intento es compartir lo poco que yo he hecho porque hay muchísima gente mucho más preparada que yo pero yo lo único que intento es compartir con ellas mi experiencia o sea lo que creo que al cabo de una cantidad de años ha ido funcionando y creo que es lo más aconsejable dependiendo de qué personas y como a mí me ha funcionado es una cosa que lo vivo que lo disfruto pues yo quiero que la gente se sienta más o menos como yo que consigan llegar un día que yo no esté por lo que sea y que digan jolines pues es que me siento bien es que me gusta y le estoy disfrutando es como un cocinero el que hace el mejor plato y dicen está buenísimo pues eso que salgan y digan pues es que me acaba gustando esto eso es lo que me gusta como decimos está la faceta de profesora o de monitora en este caso que comparte sus enseñanzas pero también hay una Lucía Atleta aparte también perteneces al Club de Atletismo Belmón Muebles Manzanares cuéntame un poquito tu trayectoria del mundo de atletismo he dado mucha guerra bueno pues empecé corriendo muy poco era de las más lentas y muy poquitas chicas que estábamos y por qué empezaste a correr que siempre es la pregunta que se hace de el primer día el primer día bueno cuando empecé a correr de verdad porque lo del parque lo dejamos pues empecé porque hice amistad con una chica que ya corría y ella era de las del crono de correr por tiempos y demás y claro pues yo quería correr y nos juntamos las dos y me dijo venga vente que vamos a probar y tal y claro me empezó a meter un poco en el mundillo entonces me empezó a animar venga vamos a correr la carrera de la mujer y tal pues yo empecé a correr yo vi que se me daba bien en ese momento y digo venga pues vamos a la carrera de la mujer y ahí pasamos a una carrera por equipos que la recomiendo porque es chulísima ahí me afiancé más todavía y ya pasó el año entrenamos lo suficiente yo no seguí yendo a las carreras pero llegó la carrera de Alcazar en media maratón y cuando corrimos la media me sentí tan bien que yo dije esto es lo mío si es que la culpa la tuvo ella pero hasta el día de hoy ya no lo puedo dejar más distancias o menos pero y como decimos un poco tus inicios ¿entraste directamente en el club de atletismo empezaste en las escuelas deportivas? no, no, no entonces no había nada de eso bueno estaba el club pero corría la gente mucho entonces claro yo tenía muy poquito nivel seguí corriendo un poco más tiempo y un día pues bueno pregunté y digo admiten chicas y tal y me metí en el club así poquito a poco pero yo corría muy poco corría muy poco era de las más lentas iba a entrenar y se me quedaba atrás muy mal no tenía técnica no tenía nada fui aprendiendo con el tiempo y hasta el día de hoy porque la verdad es que corrí un año y pico sola el bagaje que llevo corriendo estoy en el club siempre al final lo que dices es un deporte individual pero el equipo hace mucho claro yo corro mucho sola pero siempre estoy con gente es que aunque quieras estar solo estás con gente siempre no hay más numerosos hemos visto en las carreras siempre esa foto de equipo al principio de la línea de salida cuánta gente que a veces hay más del club de atletismo y debería de crecer es una cosa que tiene que crecer porque hay que mantenerla es lo que te digo tú vas a los pueblos un referente no sé tienes que hacer lo tuyo y el atletismo como el fútbol como en la bici si sale de tu pueblo es tu club es tuyo pues mira gente que lleva el nombre de Manzanares además lo yo había un grande en el pecho con mucho orgullo en este caso ese grupo Manzagatas que por terminar esta primera parte de la entrevista ya la lanzamos un poquito había una pregunta por aquí de Paula que me decía que puede hacer cómo puede hacer para inscribirse en este grupo para ir a correr con vosotras es súper fácil sin problema va a la casa del deporte pregunta por el grupo de inicio de atletismo y se apunta y ya está además está abierto hasta que se cubra el cupo o sea que siempre hay sitio y de materia como decimos unas zapatillas y ganas nada y de momento unas zapatillas normales hombre que estén unas básicas pero sí de momento las ganas yo el mejor equipo es las ganas o sea no necesito material porque si no tienes ganas por mucha equipación que lleve ya sabemos que si hay aquí en el otro lado de la tele que quiere que se le meta en el cuerpo ese veneno del running quiere empezar por un lugar aquí en Manzanares tenemos esa escuela deportiva de iniciación al running y sobre todo este grupo de Manzagatas tan numeroso como te decía Lucía esta primera parte de la entrevista he hecho las preguntas yo pero ahora yo voy a lavar las manos y tengo la colaboración de mucha gente amiga del programa y en este caso la primera como siempre viene del último invitado que hace dos semanas como sabéis en este banquillo estuvo sentado nuestro amigo Jabato esta es la pregunta que nos dejó grabada Buenas soy Jabato de Balmón o Caserío y nada me gustaría saber si entras muy motivado al partido o eres más conservador en ese caso yo por ejemplo entro súper motivado incluso parece la gente dice que parece que hago una jaca porque me empiezo a pegar golpes por todo el cuerpo entonces me gustaría saber cómo lo haces tú a ver la motivación nunca me falta pero yo soy de guardar balas reconozco que no salgo esprintando yo me guardo mis balas para el final porque prefiero esprintar al llegar a meta no quiero llegar arrastrándome sí es muy digno o sea decir que hay que llegar dignamente entonces motivada voy pero yo guardo mis balas para luego recuerdo hablando con Paco Boni con Sergio Castillo el año pasado que vinieron por aquí antes de la carrera de mayo que decías que claro la carrera te marca mucho tu estrategia porque si ves que de repente empieza todo el mundo como una bala y te intenta seguir a su ritmo a lo mejor no llegas luego al final bien claro es que tienes que saber con qué cuentas si eres competitivo te conoces mucho a ti mismo y sabes el de sí que puedes dar entonces sí que es verdad que ellos pueden programar su carrera acorde con la condición física que tienen pero yo que voy siempre con un paso atrás el freno echado ya no corro como antes no me quiero lesionar entonces como no entreno para competir yo me guardo mis balas y cuando llego siempre llego dignamente porque yo sé que si salgo muero o sea directo es verdad tienes que ser consciente de con lo que cuentas tienes que contar con tu físico si sabes que no puedes salir fuerte pues oye hay que llegar dignamente a mente y ya está ¿habláis de estas cosas de estrategia de carrera en el grupo? ¿planificar por ejemplo la carrera del domingo o la de mayo? ¿en plan cómo hay que salir? ¿qué ritmo hay que llevar? ¿cómo hay que hacerlo? así como tal como estrategia no porque yo quiero que lleguen vivas bueno consejo no quiero que se cieguen y que piensen eso lo lleva uno también innato el que es competitivo no hace falta que se lo diga no lo que sí intento es que se mentalicen de que son 10 kilómetros y que se lo pasen lo mejor posible cuando llevas ya unos años puedes exigirte y decir cosas pero ahora mismo es más salir intentar sobrevivir o sea llevar un ritmo aprender a conocerte a llevar tu ritmo y a conseguir llegar dignamente a meta que llegues y digas jolín puede haber dado un poquito más no sé que tus condiciones físicas lo den y ya sea innato y tú puedas correr más pero no merece la pena correr el riesgo las primeras veces no y como decía Jabato que él casi parece que hace una jaca de todo el ritual no sé si tenéis algún movimiento especial algún grito de guerra o algo bueno hubo años hubo años que ahí en los calentamientos hacíamos cosas raras no se sabía yo recuerdo que he visto os he visto bailando para calentar de hecho el año de los elfos y no sé que otro año hubo ahí coreografías que por qué no funcionaron los altavoces si no sí sí dio gracias que no funcionaron porque madre mía no pero sí bueno pero seguimos con más preguntas en este caso nos llega en formato texto y es Raquel que además nos lanza dos la primera nos cuenta un poquito nos quiere saber de tus orígenes de si empezaste con algún mentor o tuviste alguna persona que fue importante para ti a la hora de iniciarte en el running bueno a ver diría que empezar empezar lo intenté con mucha gente incluso con mi pareja y no fracasé esta chica con la que me junté sí que me dio un empujón y si tuviera que elegir un mentor elegiría a Paco a Desdentado bueno que se murió en un accidente de con bicicleta porque ha sido una persona para mí que hasta en los peores momentos es lo que te digo yo quiero animar a la gente cuando se desanima porque cuando veo que les gusta pues a mí me pasaba igual yo tenía algún problemilla y tal y él siempre no desistía y para mí sería más mi mentor sería él porque es una persona que nunca 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 pese a todo se ha rendido nunca nunca y otra pregunta que nos hace Raquel es que después de tantos años que llevas corriendo que es lo que te sigue motivando a ponerte las zapatillas y echarte a correr una tarde cualquiera sobre todo como las de esta semana que da angustia salir a la calle si es a entrenar me motiva el solo hecho de salir me encanta y si son las carreras es porque todavía me sigo poniendo nerviosa a mí una carrera me pone de los nervios entonces me encanta esa sensación yo lo digo yo el día que no me sienta nerviosa dejo de correr pero el hecho de ir a las carreras entrenar todo lo que se lía alrededor es que a mí me sigue gustando o sea no puedo dejar como lo dejo si me gusta ¿sueles tener muchos nervios la noche anterior a la carrera? uff la noche anterior bueno depende de la carrera que sea pero si es el día de peligro mucho sí bueno también eso la chispa mantiene viva ¿no? que sigas sintiendo esas maripositas en el estómago es que yo creo que ese es el tema es como todo si te motiva te pone nervioso si te pone nervioso eso es bueno porque tú vas a dar lo mejor de ti entonces me sigue motivando me sigue poniendo nerviosa tiene que ser algo bueno pero llega al nivel de que te pones tan nerviosa que al final luego no disfrutas de la carrera no hombre no los nervios son hasta que pegan el pistoletazo luego ya salgo a correr y no se me olvida todo me da pena hasta de que acabe algunas veces ha habido carreras que digo ¿por qué no durará un poco más? va a dar otra vuelta el circuito pero hay carreras si hay carreras que son muy sufridas tardes no que acaben pero no en otras circunstancias sí que me ha dado pena y llama la atención mucho sobre todo visto desde fuera que al final vais apretando los dientes y vais sufriendo como los que más pero decir si es que estoy disfrutando a ver dicen que esa arna con gusto no pica hay un sufrimiento ahí porque evidentemente es un esfuerzo y le intentas hacer lo mejor que puedes y sí que sufres pero es mejor es más gratificante o sea es más lo que ganas que lo que piensas el sufrimiento ese se puede dejar seguimos con más preguntas en este caso ha llegado otra en formato vídeo y como hemos dicho que ha pasado mucha gente sobre todo chicas por ese grupo de manzagatas pues queda un buen recuerdo en sus cabezas y ha querido estar aquí compartiendo este ratito con Lucía y en este caso Lucía una cara conocida aquí vas a Natalia que también es amiga de Zona Mixta ay madre bueno a ver como yo conozco a Lucía y sé los grandes consejos que da y las frases que tiene tan motivadoras mi pregunta es ¿qué le dirías o cómo aconsejarías a una persona que no no ha practicado nunca el running ni ha hecho deporte pero quiere intentar o probar algo nuevo pero tiene miedo por la edad o por la condición física que tiene entonces ¿qué consejo o qué frase o cómo la animarías para que diga vale no me lo pienso voy a ello ¿vale? un beso a ver lo principal ha dicho condición física y edad lo primero no ponernos barreras porque ya antes de decir voy a hacer algo ya está pensando tengo una edad tengo un físico o sea no tengo no tengo no tengo no tengo el no no se puede llevar por delante nunca tiene que ser yo puedo hasta donde llegue pues intentarlo o sea probar no necesitas ser un atleta de élite sino simplemente es como empezar una casa tú empiezas con unos cimientos ¿no? pues tú ves el físico que tienes te pones en manos de un profesional alguien que te aconseje que sepa un poco más y si no tienes una condición física porque te falta tono muscular porque tienes una edad pues entrena acorde con tu físico no vas a llegar directamente el primer día vas a salir a correr porque o vomitas porque no tienes fondo ninguno o sea el corazón no está entrenado o físicamente te van a doler hasta las uñas entonces hay que ver con qué cuentas esa persona con qué cuenta con su tiempo su forma de vida y oye no desanimarla todo lo contrario tú hasta donde tú llegues si no hay problema que corres tres que corres cuatro lo que a ti te siente bien pero con una buena base ver con qué cuentas y a partir de ahí y sin miedos y sin nos el tabú o sea el no puedo el no esto no eso es de que desaparezca eso no y la vergüenza que también muchas veces nos impide hacer muchas cosas sí como yo que estoy rojo con un tomate no si la vergüenza da mucha vergüenza hay mucho pudor porque es que voy a hacer el ridículo es que con mi edad donde voy es que con este físico si tienes más kilos porque tienes más kilos si tienes menos menos que tú eres tú y tus circunstancias tú tienes que disfrutar de lo que hagas si es correr como si es disfrazarte como lo que sea vienes a disfrutar y si tienes claro que de verdad lo quieres intentar te pueden decir lo que te digan el no lo quitas de tu diccionario y pruebas y hasta donde llegas y te digo yo que si te motivas hombre no que vayas a ser un atleta de élite a lo mejor es que ni te gusta pero lo vas a disfrutar lo poquito que hagas lo disfrutas seguro y al final que ha demostrado que os lo pasáis muy bien sí y que es muy sano porque ríes a hacer deporte y te pones en forma sin darte cuenta es así pues creo que con esta frase motivadora nos ha llevado a razón y si es verdad que Lucía es de frases motivadoras seguimos con otra pregunta en este caso en formato texto y Sandra nos decía que qué sientes cuando vas a una carrera sea donde sea y empiezas a mí y dices a esa la he entrenado yo a esa también a esa también a esa también al final son niñas mías madre mía es un subidón o sea eso es adrenalina eso es un subidón impresionante me da mucha alegría mucha mucha aunque no corran conmigo ojalá estuvieran todas conmigo tú verás pero es imposible yo creo que es imposible pero me da mucha alegría porque las ves mejorar incluso son mejores que yo y digo jolín es que superan sí sí y me gusta todavía más porque yo veo que siguen porque no es el pistoletazo y corres y ya dejas el curso y ya te olvidas porque ha sido solo un reto no me gusta cuando las veo y siguen y ellas ya crecen y se apuntan a otras carreras y hacen otras cosas es bonito ver que has participado al final lo que dices habrá mucha gente que sí siga gente que no pero yo he hablado con varias personas que han estado en el grupo y que a lo mejor no han dejado de correr pero siguen teniendo ese buen recuerdo de grupo por lo menos dice oye mira fue una parte de mi vida al momento que corrí y lo tengo ahí guardado como buen recuerdo a ver intento dejar buen recuerdo a todo el mundo no le puede gustar si no sería la bomba pero intento hacer lo mejor posible las cosas con cariño todo con cariño gruño mucho pero con cariño y sí que es verdad que es imposible imposible digamos de un 100% que al 99 le guste si no estaríamos todo el mundo corriendo no había nadie viéndonos pero por lo menos lo han intentado sí es importante tú tienes que probar para saber si te gusta o no que yo muchas veces me lo planteo yo hay cosas que no intento y me lo digo a mí misma digo o sea yo motivo a la gente y hay veces que hay cosas que yo no intento pues hay que intentar que es lo que no te gusta pues cambias pues como decimos de buen recuerdo otra que también tiene buen recuerdo de este grupo manzagatas y que de hecho ha exhibido la equipación en carreras por ahí fuera de manzanares es Alba que Alba también ha querido estar aquí hola Lucía a ver tengo dos preguntas para ti vale una es que es la operación polvorón y la operación torrija que llevamos siempre a la práctica en todas las vacaciones y nos venía estupendamente que mala he de decir que aparte de Alba hay varias personas que me han hablado de la operación torrija vale es la parte divertida que alguna bueno divertido es todo pero a ver operación polvorón y operación torrija es como cuando dicen lo de la operación bikini que todo el mundo se ponía a dieta medio loco para tal pues claro yo tenía que motivar a la gente de alguna manera pues llega Navidad y que menos todo el mundo con los polvorones todo el mundo con los mantecados todo el mundo tal pues yo quería tener mi operación también y yo pensé pues operación polvorón porque hacíamos un entrenamiento conjunto la gente se lo pasaba bien todo el mundo traía dulces y acabábamos brindando y de hecho acabamos tocando las campanadas o sea teníamos nuestras campanadas oficiales y eso es lo que te digo te motiva porque haces que pases un buen rato era como una mini carrera entonces de otros grupos de otros años incluso del club o gente de fuera ay vas a hacer operación polvorón venga que nos juntamos y al final lo que éramos 20 éramos 40 o 50 personas no hacías la carrera y luego reponís fuerza claro hacíamos un entreno conjunto que se tenían que juntar los pros y los que estaban nuevos y cuando se terminaba el entrenamiento pues se pasaba a tomarse los dulces y a tocar las campanadas y ya polvorón y torrija dependiendo de la época claro la operación torrija tenía eso aquel porque ahí sí que había gente que tenía que cocinar o sea cada año le tocaba a alguien entonces la que mejor se le daba pues era la que se encargaba detrás de las torrijas ¿y se libraba de correr o no? no, no, no aquí el que quiere torrija se tiene que mojar no ahí se entrenaba y las que venían comían torrijas lo mismo tiene que ser un las gallinas que entran por las que salen ya no tiene gracia hombre es que si no ya no tiene gracia bueno pues esta era una de las preguntas de Alba y como he dicho Alba tenía dos preguntas así que con la segunda y la otra es ¿cómo haces para llegar a animarnos y arrancar a salir en días de frío de lluvia sabiendo que íbamos a subir a bajar puentes a entrenar allí y bueno pues me gustaría saber de dónde sacas esa energía que tienes ¿vale? muchas gracias y un beso muy grande guapa eso quisiera saber yo dónde saco la energía yo creo que es la motivación pura y dura es lo que te he dicho antes yo creo que porque creo en lo que hago independientemente de la cantidad de conocimientos que tenga que eso pasa algunas veces a un segundo plano y como creo en lo que hago lo disfruto o creo yo creo que lo disfruto porque a mí me he sientado bien pues intento que a los demás les sienta igual de bien que a mí lleguen a donde he llegado yo o por lo menos al nivel de disfrute y que ellos lo pasen igual de bien sé que es costoso porque empezar es costoso porque los puentes no apetecen porque con lluvia no apetece porque con aire no apetece pero bueno si consigo que un día lo hagan otro día también otro día también cuando se den cuenta lo van a hacer sin que yo se lo diga esa sería la parte de la motivación el que se sientan bien después y ya por último te voy a hacer yo una pregunta que creo que es muy común a tu grupo de corredoras ¿qué tiene el puente de la sede? que tenéis una relación de amor-odio con él ahí es la divina pastora sí, sí hay una relación estrecha con el puente pues a ver el puente es que curte bastante y es bastante menos lesivo bajo mi punto de vista que otros entrenamientos entonces como la gente está muy verde o se supone que está muy verde es una forma de entrenar fuerza y velocidad casi apenas sin que te des cuenta no quiere decir que no lo sufras pero como es muy pronto para hacer series esas cosas el puente les da un plus de fuerza que a lo mejor las series te darían pero es demasiado pronto para ellas entonces también es como te diría yo como una vuelta de tuerca ¿no? como ponérselo un poquito más difícil para que hagan un esfuerzo un poco extra como no tenemos sitio campo o monte cerca y es un previo también para eso para el campo porque hay gente que tiene mucha predisposición al monte entonces el puente como que dice jolín mira si subía un cerro no sé qué ¿sabes? más o menos igual ¿no? sí entonces eso a una las motiva para ir a hacer monte porque dice mira ya subo alguna y a otras pues eso lo básico trabajo de fuerza te quitas de lesionarte porque las series hay que hacerlas estando ya un poco más en forma y te pones fuerte sin darte cuenta sí porque aparte el puente de la sede que lo diseñó menuda inclinación tiene yo lo he subido con la bici lo he subido corriendo me encanta y es que cuesta si te encanta pero no te encanta lo voy a patentar voy a poner una barrera allí voy a cobrar un euro el puente de la cooperativa no es tan inclinado como ese y al final es lo mismo es que tiene una inclinación justa y de hecho yo he visto gente hacer series allí con la bici que no suelo correr y va gente a correr que no son de las mías sí sí hay mucha afluencia de público allí bueno pues el puente de la sede ya lo sabéis es uno de los sitios en los que podéis ver a este grupo de corredoras y como siempre invitamos otra vez el domingo a la carrera de navidad así que Lucía nos vemos en la línea de salida por supuesto y en la de meta por supuesto espero espero llegar a meta sí bueno te has pasado bien que tenías mucho miedo de la entrevista sí es que a mí las cámaras no pero sí me lo he pasado bien ha estado muy bien bueno pues muchas gracias por venir a Zona Amista a ti y a seguir corriendo y sobre todo transmitiendo esa pasión por supuesto yo vamos te tengo que hacer correr o sea que tú verás me cueste lo que me cueste bueno el domingo nos vemos por primera vez y ya luego veremos más adelante vale 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 pues ella era Lucía Sánchez de la Blanca como decimos monitora de ese grupo Manza Gatas que tanta alegría nos va a dar el domingo y que tanto corren por la localidad de Manzanares ella ha sido la protagonista de este programa de Zona Mixta un programa que como sabéis todavía continúa porque tenemos muchas cosas que contaros continuamos con Zona Mixta y vamos a hablar ahora de psicología del deporte vamos a aprender una semana más de la mano de Noelia Jareño nuestra psicóloga del deporte de cabecera que hoy nos va a hablar sobre un tema peliagudo porque las lesiones forman parte del deporte y cuando llegan puede generar mucho estrés en el deportista ¿cómo combatirlo? vamos a verlo Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Deportivamente en el vídeo de hoy hablaremos sobre la relación que existe entre el estrés y las lesiones de los deportistas el estrés puede aparecer cuando consideramos que no tenemos los suficientes recursos habilidades capacidades o tiempo para afrontar una determinada situación por ejemplo en el ámbito deportivo puede aparecer el estrés cuando consideramos que nos faltan herramientas para hacer frente a una competición cuando pensamos que no somos capaces de remontar porque no queda tiempo ante una lesión etcétera en cuanto al estrés en las lesiones se ha observado que aparece en las siguientes situaciones antes de producirse la lesión cuando se produce la lesión en el periodo de hospitalización e intervenciones quirúrgicas cuando son necesarias durante la restricción de actividad deportiva total o parcial que sigue la lesión en el periodo de rehabilitación cuando se está más activo ya que pueden aparecer dolores o molestias que recuerden al momento de la lesión en la vuelta a la normalidad por miedo a las recaídas si se producen recaídas cuando el deportista debe practicar su deporte estando lesionado o con dolor o en situaciones en las que la lesión provoca la retirada total del deportista por lo tanto la psicología del deporte tiene un papel fundamental en la prevención de las lesiones trabajando con el deportista la gestión del estrés ¿cuáles son las razones por las que el estrés puede aumentar el riesgo de lesión? el estrés debilita el sistema inmunitario del organismo y lo hace más vulnerable a las lesiones el estrés puede provocar déficit de atención dando lugar a malas decisiones o graves descuidos a la hora de ejecutar una determinada acción el estrés puede acelerar el cansancio y el agotamiento físico del deportista el estrés puede provocar tensión muscular lo que dificultará la flexibilidad perjudicando los movimientos y el estrés que tenemos en nuestro día a día laboral familiar etcétera y que muchas veces intentamos manejar con deporte puede que nos lleve a un exceso de entrenamiento por ejemplo en el gimnasio que nos dé lugar a lesiones en relación a esto el psicólogo deportivo Chema Buceta comentaba lo siguiente respecto a las lesiones del futbolista Hazard tiene bastante sentido lo que dice no lo dice cualquiera y tiene mucha base es decir está claro que el estrés aumenta el riesgo de lesionarse él lo ha explicado muy bien puede ser porque provoca una ansiedad que aumenta el nivel de tensión muscular por tanto las lesiones musculares son bastante probables cuando el estrés es alto y luego también al haber estrés el sistema inmunológico se debilita también la concentración no es la misma y bueno pues bueno está demostrado lo que ha dicho este señor está demostrado que cuando un jugador está expuesto a mucho estrés y no lo maneja bien el riesgo de lesiones aumenta no sé si por eso se lesiona más o no puede haber otros motivos pero esa explicación tiene bastante sentido tiene bastante fundamento sabiendo todo esto ¿qué debemos tener en cuenta para prevenir el estrés? pues primero identificar qué situaciones nos estresan y ver cómo podemos manejarlas para eliminarlas si se puede o para disminuirlas estas situaciones pueden ser circunstancias ajenas a la competición relacionadas por ejemplo con el ámbito laboral escolar, familiar, etcétera por ejemplo un deportista con mucha carga en su trabajo y que llega estresado a los entrenamientos demandar del propio entrenamiento deportivo uno de los objetivos del entrenamiento consiste en plantear situaciones problemáticas que obliguen a los deportistas a enfrentarse y manejar la adversidad por ejemplo el dolor el cansancio el sufrimiento la frustración, etcétera realizar ejercicios demasiado exigentes y que impliquen un sobreesfuerzo aumenta el estrés identificar estos ejercicios o estos momentos en los que estamos más cansados o frustrados nos ayuda a gestionar el estrés y demandas de la competición por ejemplo participar en una determinada competición tener que conseguir un resultado específico en el siguiente partido etcétera tener identificado qué nos preocupa con respecto a la competición nos ayuda a buscar entre los recursos que tenemos para hacerle frente a estas inquietudes también es muy importante potenciar los factores personales que ayudan al deportista a disminuir el estrés estos factores son contar con una buena autoconfianza y autoestima disponer del apoyo de los compañeros familiares amigos etcétera estar motivado por la práctica deportiva y por los retos que se pueden conseguir contar con un repertorio de estrategias que ayuden al deportista a sentirse tranquilo y cómodo como por ejemplo la visualización o autodiálogo que ya hemos visto en vídeos anteriores estrategias de gestión emocional técnicas de respiración y relajación etcétera y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido útil e interesante y nos vemos en la siguiente entrega de Deportivamente y después de la psicología del deporte muchas gracias Noelia por otra lección magistral vamos con las recomendaciones culturales ya sabéis que desde esta temporada tenemos una nueva sección que se llama El Ojeador esta semana en El Ojeador vamos a rendir un homenaje a una persona que se lo merece mucho vamos a hablar de Roger Federer uno de los grandes tenistas de toda la historia y uno de los grandes deportistas también de toda nuestra historia porque verle jugar al tenis es un espectáculo pero también verle fuera de la pista y es que es un gran ejemplo tanto como deportista como persona y gracias a un libro que es la recomendación cultural que tenemos hoy en El Ojeador vamos a poder descubrirle un poquito más de esa faceta menos conocida del suizo el libro se llama Master El mundo del tenis está de luto porque Roger Federer no volverá a jugar de forma profesional nunca más la retirada de uno de los mejores tenistas de la historia supuso el fin de una época su forma de jugar convirtiendo sus movimientos y golpes en pura poesía ha enamorado a varias generaciones para quien tenga curiosidad por saber más acerca de Roger Federer hay muchas biografías que cuentan la vida del suizo pero muy pocas o ninguna como la que escribió Christopher Cleary en 2021 el veterano corresponsal del New York Times ha tenido el privilegio de compartir numerosos momentos con Federer y su equipo a lo largo de toda su carrera esas conversaciones unidas a las mantenidas con sus grandes rivales como Rafa Nadal Novak Djokovic o Andy Roddick con miembros de su familia y con compañeros y entrenadores de su juventud han servido para dar forma a Master uno de los mejores libros deportivos jamás escritos porque no estamos ante una biografía al uso que narra la vida y trayectoria del protagonista de forma cronológica sino que se centra en determinados momentos cruciales de su carrera para que entendamos mejor por qué Roger Federer es así y cómo ese adolescente paliducho y temperamental consiguió convertirse en el deportista más elegante y con más capacidad de autocontrol del mundo algo que según explica el autor no ha sido cosa del destino sino de un empeño persistente de voluntad editado en España por Geoplaneta Master es un largo viaje repleto de victorias y alguna que otra aplastante derrota 450 páginas que ningún fan del deporte en general y del tenis y de Roger Federer en particular debería dejar de leer toma nota en casa de esta recomendación y si tienes la oportunidad de leerte el libro luego lo comentamos porque a mí la verdad es que me encantó y quiero comentarlo con más gente y seguimos zona mixta estamos terminando pero no podemos decir adiós sin repasar la agenda deportiva del fin de semana una agenda que además es especial porque para muchos clubes es la última de este año nuevo duelo por todo lo alto en la bombonera el que espera el viernes el quesos el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala recibirá al todopoderoso Barça a partir de las 8 y media de la tarde con la necesidad cada vez más imperiosa de puntuar aunque esta vez la misión parece más difícil y es que los azulgranas únicamente se han dejado por el camino 8 puntos en lo que va de liga también jugarán el pabellón Antonio Cava el taller desarrollo Manzanares Fútbol Sala el líder de la categoría juvenil recibirá al futsal Villarrobledo B el sábado a las 8 de la tarde el Manzanares Club de Fútbol despedirá el año en el campo municipal de San Clemente el sábado le espera la agrupación deportiva San Clemente de los ex frangiblancos Adri López Pascuali y Mamadú a las 4 de la tarde al Manzanares Club de Fútbol Juvenil por su parte el calendario también le ha deparado un desplazamiento para este fin de semana el sábado se medirá al Atlético Cervantino en el campo Santiago García a las 6 y media de la tarde el pabellón Antonio Cava acogerá el duelo entre Club Baloncesto Opticalia Manzanares y básquet de Entatis Puerto Llano el salto inicial se producirá el domingo a las 12 del mediodía mientras que el encuentro del Club Baloncesto Opticalia Manzanares Juvenil se celebrará en el pabellón municipal de Miguel Turra el domingo a las 6 de la tarde su rival será el Club Baloncesto Miguel Turra el ERCOM Ciudad Real Handball Manzanares despedirá el 2022 jugando en casa el sábado a las 7 de la tarde tendrá enfrente al tribal en el pabellón del nuevo Manzanares y también el sábado pero a las 5 de la tarde jugará el Miguel Bellido Handball Manzanares que se enfrentará al grupo Tititos Balonmano Azuqueca en el polideportivo Ciudad de Azuqueca Muchos clubes ya lo habéis visto se despedirán de este año durante el fin de semana pero zona mixta no todavía nos queda una última cita de este 2022 antes de descansar un poquito por Navidad así que nos vemos el próximo miércoles aquí en la antena de Manzanares 10 Televisión a las 8 y media de la tarde mientras tanto hasta que llegue ese momento puedes seguir conectado a zona mixta a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro correo electrónico y de nuestro número de teléfono a través de WhatsApp así que nos vemos el próximo miércoles en el que será el programa número 51 de esta andadura de zona mixta y hasta entonces que disfrutes del deporte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!